Así es, al fin se terminó el escrutinio final que realizaba el Tribunal Supremo Electoral del conteo de papeletas presidenciales. La victoria es para el candidato presidencial Nayib Bukele con más de dos millones y medio de votos en las urnas, es decir, la preferencia de los salvadoreños central en el partido Nuevas Ideas. Los datos sobre esto después de casi una hora de espera para los medios de comunicación, los dio la magistrada del ente colegiado. Escuchemos. Partido Nuevas Ideas dos millones setecientos mil setecientos veinticinco con un porcentaje del ochenta y dos punto sesenta y seis por ciento partido FMLN doscientos cuatro mil ciento sesenta y siete con un porcentaje de seis punto veinticinco por ciento. Partido Arena ciento setenta y siete mil ocho ciento ochenta y uno con un porcentaje de cinco punto cuarenta cuatro por ciento. Partido nuestro tiempo sesenta y cinco mil setenta y seis con un porcentaje de uno punto noventa y nueve por ciento. Sobre el escrutinio que refiere al conteo papeleta por papeleta para los diputados de la asamblea legislativa, la magistrada únicamente se refirió con estas palabras sobre este proceso. Nos comprometemos a respetar lo que la población ha dicho ahí. Amén del descrédito de los partidos políticos que nos han atacado y el cual pues como todo contendiente se debe aceptar la voluntad de un pueblo salvadoreño. Muchas gracias. ¿Qué queda pendiente de estos temas? Uno se desconoce cuándo se iniciará el escrutinio papeleta por papeleta de la asamblea legislativa. Dos, si ya está listo el lugar donde los magistrados habían dicho que se iba a realizar este conteo que por el momento recordemos que se cambió por tercera vez y hasta la hasta ahora se ha dicho que es la cancha de el estadio nacional de fútbol playa o al menos las instalaciones en ese lugar. No se sabe si la prensa también tendrá ingreso a este conteo entre otras exigencias y por supuesto tampoco hubo participación de los medios de comunicación en la conferencia de prensa para despejar estas dudas. Por lo que amigos de la evidente hay que estar pendiente de lo que.